Foto, un splash si eres de esas chicas a las que el cabello les crece poco, entonces te gustarán estos remedios caseros muy simples y efectivos para acelerar el crecimiento. Son de bajo costo y muy fáciles de aplicar, pero aunque sean efectivos a largo plazo debes tener en cuenta que el cabello crece aproximadamente un centímetro al mes. También debes tener en cuenta que el crecimiento del cabello depende también de nuestro estado de salud. Llevar una alimentación rica en proteínas y vegetales, evitar el tabaco y el alcohol, beber agua y hacer ejercicio, son algunos factores que pueden influir en el aspecto y salud de nuestra cabellera. Foto, un splash dicho esto, te compartimos algunos remedios caseros que pueden ayudarte a acelerar el proceso de crecimiento del pelo o por lo menos evitar que este no crezca lo debido. Toma nota, son fáciles de hacer, agua de papa, la papa es rica en almidones y fibra, lo cual es bueno para que nuestro cabello crezca fuerte y sano. Este remedio se ha aplicado por mucho tiempo y promete buenos resultados, así que si quieres ponerlo a prueba te dejamos la receta. 1. Lava y pela 2 papas grandes. 2. Licua las papas hasta obtener un puré. 3. Agrega un vaso de agua y mezcla bien. 4. Cuela el puré y reserva el agua que quede. Aplicación. Deberás lavar tu cabello con el agua resultante de esta receta y la dejarás actuar por un tiempo de 20 a 30 minutos. Es importante que al hacerlo masajes tu cuero cabelludo para que absorba el agua de papa lo mejor posible. Repite este proceso una vez a la semana para ver mejores resultados. Recuerda que el crecimiento del cabello es más notorio después de 1 o 2 meses. Leer más trucos para lograr que tus cejas se vean más gruesas. Aceite de Richino. Este aceite es rico en vitamina E por lo que su aplicación te ayudará tanto a hacerlo crecer como a conservarlo sedoso y fuerte. La mejor forma de aplicación es por la noche, solo basta aplicar un poco en el cuerpo cabelludo y a lo largo para que absorba los nutrientes. Repite este procedimiento cada noche o bien, cada 3 días, si eres de cabello graso lo mas recomendable es que no uses este remedio, pues el exceso de sebo tendría efecto contrario y evitaría el crecimiento del cabello, productos derivados del coco. Una excelente opción para hacer tu cabello crecer rápidamente es consumir y aplicar productos derivados del coco, por ejemplo aceite, leche o alguna crema cosmética para cabello que contenga este ingrediente, leer más, pierde peso fácil y rápido con la dieta del limón. Los beneficios hidratantes del coco serán una opción muy natural para que tu cabello luzca increíble y además para que huela muy rico. Solo debes aplicar un poco de aceite, leche o agua de coco por las noches y cubrir con una pañoleta por las mañanas, lava con abundante agua y repite el procedimiento por lo menos 3 veces a la semana, cabello saludable, trucos de belleza, cabello largo, remedios naturales.